Ya, dentro de tiro me jodo, pero si tu me matas mañana pa' ser famoso Mi hermano mi tiempo es oro, no tengo tiempo pa' lo humildioso Me atraso y yo no creo en los fracasos Tu crees que yo estoy pa' buscarme un caso Pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida Un humilde se convierte en suicida Y que me juzguen 12 antes que me callen 6 Y que me den con todo el peso en la ley Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey Estoy seguro de que eso no va a ser un mamey Así es la calle que se me es que uno fracase Le pone mil espruebas, pa' que uno se respale Le pone cara linda, a fuerzas amistades Le pone mucho verbo, le póncate cobalt y amar A la hora en la bercha tu sabes quienes meten manos Quienes son los judas, quienes son tus hermanos Quienes no te fallan, quienes son los gusanos Quienes ríen por rimar y quien esto es un veterano Y un chico, así tu brillas y la tensión nos llaman Más problema uno tiene La crucia de inteligencia con dinero y más fama Más problema uno tiene Si brillas y progresas y la tensión nos llaman Más problema uno tiene La crucia de inteligencia con dinero y más fama Más problema uno tiene Que me riquen doce antes que me carguen seis Que me de con todo el peso es la ley Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey Estoy seguro de que eso no va a ser un mamá y conciencia Me elevar a los camines rectos Cada vez que abre la boca enfando su fundamento Y de tu lengua cuando hables Que por eso el niño que no celebra ni el hielo padre ¿Cuál es la fuerza de ser más bravo? Tírate el papo, que el cementerio es para los cuapos Con un extraño es que eres loco Muchos son los atrevidos pero de los buenos Queda muy poco y pa' que sepas Tengo el dinero pa' hacerte la guerra Pero se me enfoca la carrera Y yo lo pienso antes de hacer Porque tú nadie es cana yo tengo mucho que verte Tengo mi casa, mi cuenta y fama Y me gusta contar la plata costado en mi cama Si te mentiras en cualquier segundo Solo recuerda que de atrevido Está lleno el mundo Si te brilla y la tensión no nos llama Más problema uno tiene A tu inteligencia, con dinero y más fama Más problema uno tiene Si te brilla, si progresa y la tensión no nos llama Más problema uno tiene A tu inteligencia, con dinero y más fama Más problema uno tiene Todos los días ando en busca de tesoros Y buscarlos me divierten Hay tesoros en el campo Hay tesoros de ciudad Y en la casa de los sabios Siempre los puedo encontrar Si los busco, los encuentro Pero hay que saber buscar Mis papás son un tesoro Mis hermanos son igual Los tesoros más valiosos En mi corazón están Lo mejor de todos ellos Es que siempre Conmigo van Algunos piensan que guardando un tesoro Más ricos se volverán Si un tesoro me da miedo No es tesoro de verdad Si tenerlo me hace fea No lo quiero yo jamás Son tesoros mis amigos Compartir, vivir en paz Ser feliz, tener paciencia Sonreír y disfrutar Los tesoros más valiosos En mi corazón están Lo mejor de todos ellos Es que siempre Es que siempre Conmigo Van Son tesoros mis amigos Compartir, vivir en paz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, tener paciencia Sonreír y disfrutar Los tesoros más valiosos En mi corazón están Y por eso estoy seguro No me los pueden Quitar No me los pueden